Un placer de conocer a todos los profesores que van a dar su evaluación, manifestándole que el día 20 de este mes, el día domingo, a las 10 en punto, empiezan los exámenes. Ya tenemos conformadas las diferentes comisiones dirigidas por el director regional de educación y el doctor Daniel Córdoba. En tal sentido, se han formado todas las comisiones para este caso. Nosotros integramos los nueve directores, diferentes comisiones de organización, de evaluación, de logística, de todo, teniendo en cuenta el cronograma. Manifestándole que el día 20, el ingreso de los docentes va a ser a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 10. Quiero invocar a todos los docentes, por favor, que no lleven celulares, tampoco lleven bolsa las damas, porque no se les va a dejar ingresar absolutamente nada. Por la sencilla razón, porque va a estar la policía, va a estar el fiscal, va a estar Serenazgo, y toda la providencia estamos tomando con la finalidad de que esto se lleve en una forma transparente. Por lo tanto, invoco nuevamente a los profesores a abstenerse de llevar los celulares. ¿En qué lugar será, profesor? Los lugares van a ser, nivel inicial y primaria, va a ser en Nuestra Señora del Carmen. Secundaria, las diferentes especialidades, EVA y EVE, se va a llevar en la edición educativa 21009. Son las dos instituciones ya seleccionadas que nosotros lo vamos a condicionar, una forma tal que ellos tengan todo, todo para que puedan realizar y puedan rendir las evaluaciones. Por lo tanto, invoco una vez más a los señores no llevar celulares. Asimismo, ya hasta el día 14 son las inscripciones, ¿no?, de acuerdo al cronograma. Por favor, los docentes, nosotros hemos pegado una ficha, ahí, y en la directiva mismo dice, por favor, considerar los dos nombres y apellidos, el número del DNI, su dirección, su teléfono, luego, la especialidad a la que postula. Hay muchos profesores que tienen dos títulos, inicial o primaria, solamente debe postular a uno de ellos. Es a libre elección, puede ser inicial o primaria. Luego, la especialidad que postula, modalidad, ¿no?, y el nivel que postula. Solamente se acepta a un solo nivel, a una sola modalidad y a una sola UGEL. No va a ser como el año pasado, que una profesora aparecía en la relación de Cañete y aparecía en Guaral. Tuvimos que a última hora contactarnos, buscar, bueno, localizamos por línea telefónica, decimos a qué UGEL nos va a rendir, y rindió en Cañete. Entonces, esto ya no va a rendir. Simple y llanamente, encontramos, cuando en la dirección regional nos llaman, que está inscrito acá en Guaral, vamos a poner uno en Guaral, y se ha inscrito en Barranca, simplemente en la dirección regional lo van a anular. No lo van a considerar ni en Barranca ni en Guaral. Automáticamente va a ser sacado de la lista, descartado. Entonces, eso es lo que queremos invocar. Asimismo, los docentes que llevan celulares no van a ingresar a las instituciones educativas. Ya hemos tenido problemas el año pasado, se recogían los celulares y al final, cuando recogían decían que este no es mi celular, que esto no es, que esto es lo otro. Entonces, hubo dificultades y al final nosotros no asumimos esa responsabilidad. Es responsabilidad de los docentes. Ahora, profesor, en cuanto al proceso de evaluación, es de manera descentralizada. ¿Docentes de qué provincia van a participar aquí en Guaral? Ya. Tenemos cinco sedes. En Barranca participan los docentes de Barranca y Cajatambo. En Guaura, los docentes de Guaura y Hoyón. Acá en Guaral van a participar los docentes que se inscriben y que van a trabajar en nuestra provincia de Guaral, y los docentes de Canta. Vale decir, los docentes de Canta tienen que venir a inscribirse para hacer su mente. Exactamente. No, ellos se están inscribiendo en Canta. Cada uno se inscribe en Canta, solamente la evaluación es de los docentes de Canta y lo de Guaral, acá en Guaral, en las dos instituciones. Como vuelvo a repetir, inicial y primaria en Nuestra Señora Carmen, y secundaria y las demás modalidades en la edición 21009, el día 20, a partir de las nueve en punto es el ingreso. Entonces, una vez más invoco a los docentes. Ya, el fedateado es en forma gratuita que estamos dando acá en la institución. Es el exlocal, se está fedateando en forma gratuita. No esperen el último momento, no, porque el día lunes 14 se cierra la inscripción y no va a haber ampliación, porque se tiene que cumplir el cronograma emanado desde el mismo Ministerio de Educación y a través de la Dirección Regional de Educación. Gracias.